Música Queridos hermanos Sean bienvenidos a este templo tan sagrado Donde vienen nuestros fieles a purgar todos sus pecados Música Me han enviado al dios nobo para recuperar todo lo que sea perdido Música Música Ale, 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 Ale Pero no toca el meri, po 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 Música Me han enviado al dios nobo para recuperar todo lo que sea perdido Música El corbata en las escaleras Música La xerigota del pané Música Y la discoteca de la mosca Música Música Oh momo bendito Llévame al paraíso a través del compás Llévame a la sabiduría a través de tus letras Óyame momo, llévame, llévame en tu bicicleta Llévame momo, llévame en tu bicicleta Soy el padre confesor del templo de Don Fletilla el Tarataché Y el que quiera convertirse que entre y pague una copia Música Me está dejando ser babi Música Y dando mi bendición con carditos de muchera Música Yo convierto mi religión La religión del Carcavalense Música Que el lío no parece el lío Que suenen los paquitos y la alegría Que la religión se llena La religión de mi vida, la religión de mi vida Estaba de chico yo con mi padre en una jirita Cuando de repente un vasacalla ni se fuchó Que lo que me entró por el cuerpo Quise ser el peca y estar al frente de su reino Si tú desde chico empezaste a correr con tus dos primeritos zapatos Y no te caía cada dos por tres, te caía cada tres por cuatro Si en la pared de tu cuarto en vez de tener puce de tía genteta Terías un poste a Ginta, Toñito Martín disfrazado de caleta Víjate dos coloretes y comulga los domingos con caballas calenteras Pega el nudillo a la barra pa que como rezo varga un paso doble cualquiera Lleva siempre papelillo y un puño de cepetina cerca de tu corazón Que si la darte por cuatro tú eres de voz de mi religión Si tú te tocabas con el intervío yo me tocaba con agua clara Si a ti te ponía la norma dual el magrego a mí me excitaba Si eres de semana santa de papa en el hombro y carga por las dos Yo cargo con mi guitarra y a los carapapas los llevo en el coste Víjate dos coloretes y comulga los domingos con caballas calenteras Pega el nudillo a la barra pa que como rezo varga un paso doble cualquiera Lleva siempre papelillo y un puño de cepetina cerca de tu corazón Que si la darte por cuatro tú eres de voz de mi religión Que si la darte por cuatro tú eres de voz de mi religión Y hoy te vengo a bautizar a la religión sagrada Religión de Fabrero Religión del tratación de la iglesia coloral La de los carnavaleros Esta noche yo te vengo a bautizar Con la sabia que dejó el viejo coprero Pa' que el de gracia de pomo vete a tu cuerpo este compras Chirigotado, Chirigotado, Chirigotado Chirigotado, 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 Chirigotado Ajúchame la cuenta Las citas de mi carne, ajustarme la cuenta de todo lo que te debo Hoy tengo que pagarte, es tanto lo que diste, a mis dos coloretes Que con todo lo que hiciste, pa' pagarte no sirve Tan solo con quererte, nada más venir hasta tu templo en pasacalle De los balcones papelillos me llovía, los papelillos que me creas en mis acordes Lo mismo que el agua bendita perdecía, cantando coplas de tu más viejo copero Igual que en una penitencia me seguía, por eso es que vuelvo practicando a este compás Porque lo necesito pa' vivir, porque lo necesito pa' soñar Y por eso vuelvo aquí, siguiendo el mandamiento que Dios como nos veó Pintando coloretes al que nunca lo llevó, besando el transportado Por eso vuelvo aquí, bautizando mi meña con cardíos de pusiano Debo todo el pudero, el antipas, debo todo el cantar y de febrero La religión del gran navalero La religión del gran navalero La religión del gran naval Igual que cada martes, entraron por la puerta, las siete de la tarde y un hijo con su padre, llegaron a la peña, Antonio en su sillita, Manuel levantó cuando lo pone en su esquinita, se pide su copita. Y hasta Manuel cantando, Antonio desde su sillita va mirando, como el nudillo al mostrador lo desmedena. Y aunque no sepa ni lo que estamos cantando, en su sonrisa se le ve que se envenena, le va pidiendo a todo el que a su lado pasa, que le cantemos por favor el vaporcito. Y ahí estaré, oyendo un paso donde una vez más, como si fuese la primera vez, que aunque le sueñe no a ti ni a cantar, otro martes y otro más, escuchando nervioso la coprilla del vapor, esa que le enamora y de su mente borró. Ay, cabecita loca, aunque no sepa nada y sepa ya olvidar de todo esto en un ratito, el martes nuevamente volverá, con su niño Manu a su ricosito, pa' que le canten su vaporcito. ¡Aplausos! ¡Bravo! Que no me acuerdo El apóstol Don Fletilla El apóstol Don Fletilla Nos trajo un cumple a la orilla Y le rezo a Don Clarota Pa' que de gracia mi cirigota Viendo el televisor Viendo el televisor Vi un anuncio yo De una chavala que estaba preocupada Por los vistos problemas que por abajo A ella le picaba Y le pregunto a la madre Si con su edad a ella le pasaba El toto de Momo El Momo, tu hermana, hombre Le dice tu tranquilita Y arma mi caso La niña la acusa Mientras se pega en el rasquetazo Yo allí preocupado Viendo como se arranca la niña Porque ese lobo arranca pedazo La madre saca una crema La madre buena que es una joya Tú te pones un poquito Que se te quitan las paranoias Pero póntela con el veo Porque yo creo Que eso te quita de tanta moda Ahora se ha puesto de moda Cantar bonito Con voz de pisto Cuatro guapitas Y de contra alto Tocada y lleno Sin embargo con trabajo Con trabajo y menos Con trabajo y menos Con trabajo y menos Me ha dado por leer Fíjate tú que bien No veo telebasura No me interesa Esa mierda programa Ni se me pasa por la cabeza Pero no vea que viva Tú eres hombre y viceversa La viceversa de Momo El Momo, tu hermana, hombre No veo, sálvame Que ese es el programa Que a mí me parte Pero papá Villa Lo hace mejor Que ese Javier Vázquez No veo, cámbiame Pero si me digo Que la Cristina Tiene un escote Que es pa' matarse Da un loco Que he visto la boda De pa'quirir Porque yo me agobio Pero sin haberla visto Hay un detalle Bastante obvio Que esa es la primera boda En la que el velo Puede quedarle mejor Al novio Ahora se ha puesto de moda Cantar bonito Con voz de pisto Cuatro guapitas Y de contrar Toto caminete Sin embargo Contrabao 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 y bien Contrabao y bien Contrabao y bien Contrabao y bien Vamos a celebrar La ceremonia del carnaval Y ahí vais a demostrar Si sois devotos de verdad Por ejemplo Pichamía Los perros dicen Pocho Hombre no El estricillo Los perros dicen Pocho Los gatos dicen Ya Y nosotros decimos, ¡Viva el carnaval! Lo mismito que la iglesia es tradición, al padre hay que responderle cuando predica nuestra oración. Al padre hay que responderle cuando predica nuestra oración. En el nombre del peña, de Fletilla, Paco, Alba y Cañamaque. De Fletilla, Paco, Alba y Cañamaque. Paco, Alba y el Cañamaque. Cañamaque. Cañamaque es mi hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cocó a la que estuda! La ceremonia de hoy se compone en el librillo. Nos habla sobre el respeto y también habla de escribir. Y yo, Cocó también habla de escribir. ¡Hay que respetar, piso! ¡Hay que respetar! Se vende de febrero, reno carnaval. Viene tu cuñado y te deja a los niños, el pebro o el canario, para irse tranquilos los dos a cenar. Eso es que la gente no respeta ni que estamos en carnaval. La gente no respeta ni que estamos en carnaval. ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! ¡Viva la calle! Sígueme a la palabra de Mopi. Sígueme a su doctrina y su fe. Y si tiene el Mopi en lo alto, sígueme en el Twitter también. Y pa' terminar esta cervebo, bebiendo la sangre de pomo, os doy mi bendición. ¡Viva la calle! 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 ¡Viva! Esta cuarta esta es muy pesada, pero es que buena picha que quiere que haga. Cuando le mates, yo está sentado y se te queda el mojocito aquí pegado. ¡Quítate aquí, quítate aquí, quítate aquí! ¡Ahora dime qué no te ha pasado a ti, tú a mí! ¡Viva la calle! 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 ¡Pues a mí ese coro me gusta! Mi logado me lo pidió para la parodia poner coqueta, pero por más que se la dejo no se me ocurre ni un chiquecito para esta cuarteta. Odio al gato, viendo el panorama de cómo está el carnaval, para los cumpleaños y las comuniones de los logados. En la cuerda de equilibrio tapacolí, pares un agapolí, ¡viva! Son las seis de la mañana, para una noche de huelga, si es rollo y camino pa' la casa me voy preparado pa' la lucha con la jefa. Al entrar me di cuenta que ya duerme el que viene y despacio me ve a acostar la cama. Dibujé de la hora y dice que esto qué es, ¿dónde va tan temprano Manuel? ¡Eso yo, yo! ¡Yo me vengo otra vez! Que sí, que sí, que sí te quiero, que sí quiero convertirte a la religión del carnavalero. Que sí, que sí, que sí, que sí te quiero convertirte a la religión del carnavalero. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí te quiero convertirte a la religión del carnavalero. Si se pone tu torrona y ella te baja a ti la bragueta y te tiembla hasta los pies, ¿tú qué haces? ¿Qué le sacas? Si tú eres carnavalero, tú le sacas Bocuplea. Que sí, que sí, que sí, que sí te quiero convertirte a la religión del carnavalero. Si tú sigues todo esto, lo más probable y lo más seguro, que no seas carnavalero lo que eres tonto del todo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí te quiero, que sí quiero convertirte a la religión del carnavalero. El día que yo me vaya, que nadie me traiga flores, que nadie sienta una vela y por mí que nadie llore. No te preocupes, Susana Díaz, que vamos a hacer fiestas, tonta Lucía. Que sí, que sí, que sí te quiero, que sí quiero convertirte a la religión del carnavalero. Que sí quiero convertirte a la religión del carnavalero. Oh, 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 oh Llegó la hora, me tengo que ir, para otro sitio tengo que marciar, dejando escritos los que son pa' mí, los mandamientos de mi carnaval, los mandamientos que yo me aprendí, los que adotrinan a mi religión, los que decido en tus calles yo vi, y para siempre quedaron aquí, los mandamientos de mi corazón. Santificada, siempre con papi, hielo, viejo y pícaro, cantando en los bajitos sin alzar la voz, pa' que pueda rezarse y en un mostrado, llevar dos colores de tu obligación, y por sencillito como es tradición, que el que no te esté viendo entienda tu canción, cantarla cada y siempre con pasión. Corrando siempre a los copleros de ayer, en este templo hay que nacer o morir, no es paso doble sino anisa la piel, los mandamientos que de chico aprendí. ¡Volveré! ¡Volveré! Precido que me salgó sinusote, ¡Volveré! ¡Porque te quiero! ¡Volveré! 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 TV ¡Volveré! La religión del pueblo la que reza cantando, religión del Dios como profeta santo honguero, que nació en un lavaro. La del plumero la serpentina, la de la calle la de la esquina, la de la copla la del te quiero, la del eterno serrero por la que yo moriría. La religión del pueblo la vivía, la religión del pueblo la vivía. Campeones, 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 campeones... Así que quiero, así que quiero competirte a la religión del carnavalero